Hace poco días para el retorno a las aulas y los padres de familia acuden a las ferias escolares para comprar la lista de útiles que están en campaña. Tienen como novedad los cuadernos con las imágenes de los jugadores de los clásicos rivales del fútbol peruano, universitario de deportes y Alianza Lima. Los cuadernos con las imágenes de los futbolistas se venden desde 6 soles y son los más solicitados en la feria escolar Parque Fátima en Chorríos. El año pasado se pusieron de moda los cuadernos de la selección. Este año son los cuadernos de la U Alianza los más vendidos, incluso de los Avengers y Dragon Ball, comentó un comerciante. Entre las novedades se encuentran las mochilas 3D con ruedas, que tienen imágenes en alto relieve de dinosaurios, así como el Hombre Araña y Iron Man. Estos se venden desde los 80 soles y vienen con cartuchera. Para los gustos más exigentes se venden cuadernos personalizados de artistas K-Pop, cuyos precios son de 20 soles e incluyen stickers y fotografías de estos artistas coreanos.